y por eso estamos obligados el primer círculo de seguridad comienza en nuestro hogar de madre y padre y la seguridad externa complementa lo demás acciones así pero cuando nosotros entonces estamos sometidos bajo una disciplina entonces esa persona es malo cuando un hijo el padre le llama la atención diariamente papá es malo y donde hay disciplina hay éxito y sabes señoras y señores ya para terminar si le falté respeto a ustedes discúlpeme estoy hablando no por ustedes en español estoy hablando por los niños corre, corre termino diciendo señores que por favor tengan un nido tenemos muchas amenazas externas e internas de diferentes conductas penales y le pido que todos hagan mufila para enfrentar el terreno y no deje a Claudio solo ni la directiva ni la cacica ni el cacico local el cacique es culpable el cacique es culpable de la cacique es culpable de dicha religión artículo 280 dice la religión mamataca es una doctrina espiritual procesada por una parte del pueblo y su enseñanza moral tanto oral como escrita se efectuaría en en estos dos artículos no me dice que es la única ni exclusiva del pueblo no dice eso que dice el artículo 278 dice se reconoce la práctica se reconoce la práctica y convivencia pacífica de todas las religiones todas las religiones escucha eso y se guardará el respeto correspondiente como principio fundamental para guardar la paz social y evitar el aumento de las divisiones entre la familia y las comunidades general de igual manera evitará convertirse en medio de penetración cultural o sucavar la unidad interna poniendo en peligro las manifestaciones culturales y tradicionales que dice lo siguiente no con este estoy diciendo que este es una sexta dice así el artículo 281 la sexta religiosa que decía introducirse en la comarca deberá cumplir los requisitos exigidos por el gobierno central y lo que el congreso general congreso general repito otra vez congreso general establezca mediante su reglamentación y su ejecución a través de la autoridad de competentes sin embargo lo que otro dijo en antes la interpretación de la ley usted mismo lo diera no está empleado en el marco de la legalidad sino como un pretexto que utiliza el congreso general lo que ha causado en 25 años morbo atraso y fracaso para poder que la cacica y la autoridad determine necesitamos ir en el génesis de las normas de este grupo verdad para entonces elevar eso al congreso general porque eso es lo que hace la jefa ejemplo voy a poner un ejemplo en el proyecto de seguridad nosotros hicimos un plan integral de seguridad y lo envié le dimos a la cacica la cacica lo entregó al congreso general hasta la fecha no hay pronunciamiento de ninguna naturaleza si nosotros hubiéramos esperado la respuesta de este grupo hoy no tenemos ese popular y brindando seguridad a este grupo en marco de esto hay que emplear el sentido común pero realmente es competencia del congreso trabajar pero si este grupo no tiene su propio reglamento interno hace 25 años entonces voy a dejar que el cacique aclare más sobre ese mismo no tiene su propio que el cacique